Ve a solo Se cayó alguien ve ¡Ven ahí, ven ahí, ven ahí! ¡Ven ahí, ven ahí! No, es Chiqui Almeida Chiqui Almeida, ve No, no, no! No, no, no ¡Ven ahí, ven ahí! Se李 a ver. Nada más. Desde aquí las ha morto, bueno, desde aquí las ha morto y dejan de acelerar. Mi hijo de Scrooge, familia. Mi hijo de Scrooge, familia.